Nos tomó muy de sorpresa, veíamos los cambios que se estaban haciendo, que la verdad que nos parecía bárbaro, como decía acá mi colega. Pero la verdad que nos sorprendió mucho cuando realmente vimos que iba, digamos, en contra nuestra porque como comerciante nos perjudicaba un montón. O sea, desde ya la gente podía estacionar en la cuadra, hacía su compra y se retiraba, pero ahora directamente no lo puede hacer. Y bueno, la verdad que sí, nos perjudica muchísimo. Y es más, misma la gente de la zona de Paso del Rey, yo vivo en Paso del Rey, y la verdad que sí, te perjudica mucho, tanto para tomar un colectivo, para acercarte y hacer una compra, lo que quieras hacer cualquier tipo de trámite. Así que bueno, ya hicimos, levantamos firmas, buscamos que por favor nos escuchen. O sea, nosotros estamos predispuestos a que ellos hablen y llegar a algún acuerdo, pero es como que no vemos respuestas del otro lado. Y sí, las respuestas que escuchamos no eran tan buenas que, bueno, dijimos, algo tenemos que hacer. Te digo más, en cuatro días juntamos 700 firmas, que no era solo de comerciante, toda la gente que no está conforme porque no puede parar en Paso del Rey a comprar. Entonces se tienen que ir a Marlos, se tienen que ir a otro lugar porque acá no puede parar. Entonces también está la gente desconforme, no es solo una cuestión comercial, y que sí es una cuestión comercial porque nuestra vida es de lo que vivimos y que vemos que se está yendo todo al tacho. Paso del Rey, nunca hubo un agente de tránsito. Pasamos de no tener ninguno a tener 8, 10 agentes de tránsito. No estamos en contra de un ordenamiento, pero que nos sirva a todos. Pudiendo, a ver, pudiendo haber 8 agentes de tránsito en una cuadra, puede haber uno todo el día y que se cumplan ciertas normas de tránsito, pero que sean consensuadas entre todos, porque suena muy feo las formas que directamente se borró del mapa a todo Paso del Rey. Todavía no sabemos cuál es el fin de hasta cierta hazaña contra el centro de Paso del Rey. Porque hay hasta un ordenamiento que las leyes no son las mismas para Moreno que para Paso del Rey. Estamos en el mismo partido, pero las leyes no son las mismas. En Moreno se permiten cosas que en Paso del Rey no se permiten. Siendo una ciudad mucho más chica y con mucho menor caudal de tránsito o de habitantes. Están más volcados a Paso del Rey. Y no entendemos cuál es la finalidad de todo este asunto. Néstor, una última pregunta. Digo, y mencionaste el tema de las fiestas. Tal vez las chicas no lo hayan sentido tanto porque, digamos, son rubros específicos. Pero, por ejemplo, si tienen que hacer un balance respecto al año anterior, a este año, de cómo vendiste las fiestas, hubo una merma de cuándo. Diciembre se vendió cerca de un 40% menos que diciembre del 2011. Y con comercios de tantos años como los nuestros, es por una cuestión que echaron a la gente. Porque no podían llegar. Yo tengo clientes que no pudieron llegar directamente. Llegan y se van. Aunque sea que permitan un estacionamiento de X cantidad de tiempo. Pero es muy notoria la venta. Están cerrando muchos comercios. Vuelvo a insistir. Paso del Rey vive del comercio. No tenemos industrias. No tenemos empresas grandes. Son pequeños comercios. Si los siguen bombardeando, no va a quedar nada. Va a ser un pueblo fantasma.